¿Qué tal Brava? ¿Vamos allá? ¿Qué tal Brava? ¿Tú qué tal Brava? ¿Tú qué tal Brava? ¿Brava venir? ¿Va que sí, no? ¿Apenas venir? ¿Por qué venir Brava? ¿Va allá? Porque tal vez la gente piensa que la gente le va a comprar la Pazola a usted? No estoy brava, ¿cómo acaba de levantarme? Todavía tarde no te vale. Estás con vos, estoy hablando por vos. Andabas metiendo la cuchara donde no es vos. ¿Cuchara? ¿Y yo no estoy metiendo la cuchara? Cuando te están preguntando vos, ¿y vos? Estás brava cuando estabas allá, estabas brava. ¿Por qué se viene el amor? A Tuti hablando de eso, del amor, que la suscriptora mandó a decirle que, así como ahorita no pueden hacer ninguna travesura. Porque es malo para los dos. Tanto para vos, como para Zoculo. Zoculo por su herida. Ya va sanando Zoculo. ¿Ya? Estás tapado. Estás tapado. Pero el que le ayudó bastante Zoculo fue la pomada. Y el spray que se echó también va. Y las pastillas de antibióticos. Pero el antibiótico te dio inspección. Ya no. Esa tuti. Tuti. No le hablo que está brava. No le hablo que está brava. Ve, yo no le he dicho nada. No le estoy saludando. No le he puesto todo el remate. Papi, porque está brava. Está brava conmigo. Ya está riendo. ¿Estás grabando conmigo a Tuti? Sí. ¿Estás grabando conmigo? Un gran sueño que trae. ¿No te dejo dormir en Zoculo? No paso viendo el teléfono. A las 2 de la mañana voy a dormir. Por la 1. Y Zoculo durmiendo. No paso viendo el teléfono. ¿No se da sueño con Zoculo? No. Como hasta que el cuerpo esté viendo. Más que el cuarto no se acoja. Mira que uno entra a la noche y y anda en la Zancu. Va a chigar. ¿Por qué no compran un pagayón? Vamos a que ya es noche y lo vamos de aquí. Es que no está cocinando. Pues no estoy cocinando. Sí, pero te va a hacer mal. Ahorita estoy regando. ¿Cómo se llama? Baigón. Ajá. Fíjate que el fuego de vaca también es seco. Para el humo. Pero arde mucho los ojos. Esto ya lo he agarrado. Ya era dolor de corazón. A dolor de corazón. Todas las noches. Todas las noches. Arde los ojos. Cuando el fuego de vaca quemarse, arde los ojos. El humo. Mucha. Mucha. ¿Y qué tan cierto? Usted, Brian. Dice que es malo el humo. Dice que provoca. Lo ideal es comprar pabellón. Yo no estoy brava, mamá. Estoy contenta. Quiero ir a bailar con Zóculo. ¿Vas ir a bailar con Zóculo? ¿Quieres bailar vos? ¡Eso! Te ponemos la música. Te ponemos la música ahí. Mira pues. Más tarde están invitados ustedes. Para ir allá. Pero todavía quiero ir a bailar allá. Dos invitaciones tenemos ahorita. Uy chicas. Al día de hoy. ¿Por qué? Hay hambre. Allá vamos a ir a comer. Allá va a haber baile. Pero es invitación también. Allá en la sede si va a haber cena. Los cinco mil. ¿Van a haber premios también no? Me imagino. Sí, porque el remoto. Doña Marta, ¿ustedes pidieron invitación va? Sí. Está bien. A nosotros también lo dijeron el grupo. Ahí todos están también. Sí. Sí. A ver. Ahorita voy a dormir a rato. Sólo estoy esperando. ¿Y qué? Sí. Que baje mi leche. No? Ah, ¿te bajas la leche a vos mejor? Sí. Mira todo el que tomé. Con leche. Y vos. Tomas a todos. Es el chocos. Ah, el chocos. Andas entrenando hoy. Caetes. Caetes. Ah, sí. Ya. Ahí nos fuimos tres a reparo. Ah. El mundo de las tres están algo guaratónico. ¿Qué van? Treinta. Ya voy a comprar unas. Hay unas nuevas cuarenta y cinco y treinta y cinco. No. Bueno que... ¿Vos puso $20? ¿Valían antes más? A mí el chocos todavía los consigo a chocos. Ah, todavia. Yo tengo dónde voy a comprar. Va, Rola, te dije. Va, va. Compré un par de zapatos o $95 me costó. Yo blanco me la voy a dar a China. Luego cuando le peguen a uno $45. Ah, me ha chocado. Me ha chocado. Me ha chocado, ¿vale? ¿Vos puso? Sí. Le pongo el audio que le mandaron a usted. A ver qué es la tuti. Va. Oye, ¿cómo le van a tomar? Buenas noches, Brian. Mire, yo soy una suscriptora. Ah, yo todas las noches miro sus videos. Y ahorita estaba mirando el video donde Zóculo le debe dinero. Ah, yo solo quisiera decirle a doña Marta que yo siento que doña Marta es bien alcahueta. Porque ella se debería de amarrar los pantalones y quitarle esa chamaca a Zóculo. Zóculo para ella es un viejito. Ya ni dientes. Tienes óculos. Yo no sé cómo la señora no se da cuenta. Vaya, ¿por qué no le pones de ella? Digo yo. Yo digo con él, no él con de él. Si te callaste, porque de repente donde vas a matar, te van a ayudar. No, nunca hay que hablar. Pues sí. Porque me dejo, los mamás están dando una opinión. Una opinión. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero a tu mamá pones le podemos dar más piso al día pago, yo le digo más tengo que chale. Pero mamita es obligación de que tienes que dar, no vengas a echarle en caro lo que le das a tu mamá. Si lo das de corazón vas a recibir bendiciones a lo grande. Pero si lo das de dos corazones jamás vas a recibir bendición. No, pero lo que ella está dando a entender es que ella le está ayudando a llamar. Sí, pero es que su obligación es óculo, es su mamá. Sí, es cierto, es su obligación. Mira, pues Mariela que el domingo es, le dije mamá, el sábado, le dije mamá que va a hacer nada, mi hija que comió la vida triste, le dice lista, el domingo le dice yo a las siete paso, le dice la voy a llevar. Pero uno nunca tiene que venir a decirle, mire mamá, si no yo eso. ¿Sabes por qué? Porque las mamás uno se sienten tristes, que viene uno que se lo da, y después uno le dice, ah sí, pero mire pues yo le ayudo, entonces uno quiera, no, ella se siente mal, porque dirá, no, ya me está sacando en caro lo que me da. Entonces si uno le da, darlo de corazón y no sacarlo, simplemente la mamá te está dando un consejo. Ella solo le está diciendo que lo que pueda, le ayuda pues, y vive conmigo, estar junto con ella, pues me imagino que no, no ganaría, ¿no? ¿Cómo vendría el dinero aquí a la casa? No es como Rolando va a dar una cosa y al rato la anda quitando más la ola. Ay si no, tío, vaya cuate. Así es tu mamá que voy a quitar. ¿Quién es la que cuando le dan cosas, doña Mata, quién es la que más se lo reclama? Así le hace el cuate con el dedito. El cuate si le hace. No hable porque es cosa que uno se anda ofreciendo. ¿Quién braya? Ah no. Rolando. Como ahí está braya. Ahí si le hace el dedito. Es que le pregunté que quién de sus hijos es el que más, cuando le da dinero y después se lo echa en cara, le digo yo, así le hace el dedito señalando, pero como usted está ahí, es que sí está coando. No, porque como yo no soy su hijo. Ajá, él estaba señalando. A Rolando. Rolando. Yo no le doy a mi mamá, pero tampoco. Yo soy hijo de mi mamá. Sí. Sí, en verdad porque uno tiene que darlo pues de corazón para ti también. Y la que sabe que yo le doy es la baby porque yo con ella lo mato. ¿No vi? Sí, en diez. Ajá. Yo cada semana le doy. Reciba pago, no reciba pago. No le doy una gran cantidad. No, pero aunque sea poco. La madre es de todo corazón. Sí. Y da de todo corazón, Dios tiene la más bendición por amor. Y por eso Dios me ha bendecido bastante. Vaya vez. Y porque yo he sido bueno con mi mamá también y mi mamá también ha sido bueno con nosotros. Sí. Sí. Yo pues con mi mamá también cuando fue me ayudo, cuando no paga, saben muy bien que también yo tengo que pagar cosas. Y es bata, bueno. Ahí uno le da obligación y tiene bendición uno. Pues sí. ¿Ya no terminó el audio o ya ahí solo fue? Ahí solo fue. Ahí era. Ah, yo porque seguía, mamá. No, solo te dije que ya el topo ni 10 se tiene. Casi. Ay, que alguien quedó aquí. Con que me digan eso no me van a poner los dientes. Me van a quitar un pedazo porque caos que lo veo. Muy chulo. Bueno, Tuti, a visitarte porque si mandan la pasola, tu mamá. Cuéntale, mamá. Sí, mamá. Que van a mandar una pasola, dice. Pues la van a mandar o el piso, la van a mandar que la compre aquí. A ver cómo, mamá. Pero ella dijo que si le mandan la moto, ya no tienes que andar con soco. Usted va a bajar la testa para atrás. Soco lo dice a tu mamá. Solo por la moto. No, pero es que tu mamá dijo si a ella le mandan la moto para ella. Es que la moto va a ser para ella, no para la Tuti. Pero ahí está la puesta que tiene que quitar de la moto. No quiere usted soco. No, pues ya se la dio, ya la dio. Saqué permiso. Vale, ya se la dio. Ya no se la puede quitar, doña Marta. Ah, oye, doña Marta. Así dice ella. Ah, bien. Porque yo, no solo como un animalito que vine, yo me la robé, escondía. Como aquí en Guatemala lo que hacen es que se huevean las mujeres en la noche. Yo no, yo puse la cara en el día. Le dije yo, si me han permiso platicar, va, platicamos. Y ahí después saqué un permiso. Y ahí después el permiso es una pedida. Y me dijo, para descansar el finado, pues, me dijo, pues, llévenla. Va, doña Marta. Así que usted ya no se la puede quitar. No va a haber moto. No va a haber moto. No va a haber moto. ¿Por qué? Las motas las van a comprar a ella. Ni puedo manejar yo moto porque quiero... Pero le enseñamos, doña Marta. Si no va a ser para vos. Es doña Marta. Es doña Marta. Pregúntale a tu mamá, ella quiere una moto. Sí. Voy. Quiero decir que es mami moto. Que si no puede. ¿Qué? Aprende, doña Marta. Sí. Tengo que aprender. Nadie nace sabiendo, va. Pues, sí. Sí, porque cuando nació usted Zóculo, no nació aprendiendo manejando moto, va. Cuando usted nació, no sabía manejar moto. No. Aprendió, va. Y a Marta igual, ella no sabe, pero va a aprender. Sí. Va. Ven. Ya va a comenzar a llorar las tuchas. Para amarazara vos. Te vas a matar a vos. Te vas a matar a vos. Te vas a matar a vos. Bueno, el Zóculo es puro verga. Se me ha mandado ya, pero no. ese día yo le pegué y mi mamá dijo que no ¿a quién le paga el ojo? ¿por qué te paga el ojo? porque me enojo mira ahorita yo ya le pegaba y no fue culpa del ojo, es que la silla abajo está como quemada y no sirve se dobla y entonces esto fue culpa del ojo o sea, ni siquiera la empujó ¿por qué salió? la luz te domina la luz te domina cuando uno quiere a una mujer deja a uno que lo domine deja, va a llorar te salen las lágrimas llora escondiendo, si te va a llorar se va a volar de mi o sea que cuando ya nos vamos y las óculos que te ha pegado lloras si le salen unas lágrimas, pero nadie la deja a bañar así hay que con el chino madre, vean donde se fue a meter como lloras ojo como lloras ojo con los ojos y no vos vivís con él con los ojos lloro ni vos obvio, por donde más con la boca con la boca así hay que usted con el chino vaya así como está este día se va a meter con Rolando con las cariñosas con las cariñosas con las cariñosas y eso ya pasó tú ya pasó pero a vos, doña Marcia no si vamos mira, perdiste que vos hubieras manejado la pasola con ella ya van al pueblo, donde sea como vos que sabes si la va a manejar? o la maneja chino bueno, entonces nos vamos a retirar y pues sí, todo el mundo va